Compadre Luz Miguel Ventres, ven te invito para que le cantemos a esta nueva Con el corazón compadre Luz Alberto Posada, con el corazón Pero bueno Es que tu amor me está volviendo loco, loco, loco Que ya parezco un tonto, tonto A cada instante quiero tenerte a mi lado Pa' darte, pa' darte Mil besos y abrazarte Amarte y amarte Que felicidad siento al estar contigo Amor te juro que con nadie Que jamás lo había sentido Que felicidad siento cuando me abrazas Que tú me haces olvidar De todo lo demás que me hace falta Porque tu amor me está volviendo loco, loco, loco Que ya parezco un tonto, tonto A cada instante quiero tenerte a mí Pa' darte, pa' darte Mil besos y abrazarte Amarte y amarte Dolor Dolor Ya me estás volviendo a dar mamacita Ay hombre Te juro que yo no puedo estar sin verte Cada mañana, cada mañana, cada tarde, cada noche Mi deseo es tenerte Mi deseo es tenerte Te juro que yo a solas no me hallo El no tenerte junto a mí El no tenerte junto a mí en realidad Te juro que lo extraño Es que tu amor me está volviendo loco, loco, loco Que ya parezco un tonto, tonto A cada instante quiero tenerte a mi lado Pa' darte, pa' darte mil besos y abrazarte Y amarte y amarte, mi amor